¿Conoce usted cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de hoy jueves 22 de abril. Y recuerde que hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 3, 4 y 5. El concierto virtual realizado por Silvestre Dangón aquí en el pueblito Vallenato en noviembre del año pasado sería el comienzo de una sociedad entre el artista y la administración municipal. Hoy existe un contrato de aprovechamiento económico para el manejo del pueblito Vallenato. Se va a construir aquí un centro de comercio y servicio con una empresa que al parecer es de propiedad de Silvestre Dangón. Totalmente en desacuerdo. El día de hoy estamos elaborando un derecho de petición a la alcaldía municipal porque las necesidades del río en este momento, las falencias del balneario, específicamente el balneario, es educación ambiental. El pueblo aruajó se movilizó hasta la casa indígena de Valle dupar para exigirle al gobierno nacional respeto por su cultura, autonomía y la protección de su territorio ancestral. A la manifestación se unieron las etnias Cogui, Huigua y Cancuama. En este momento el derecho que nos sentimos violentados es inmiscuirse en nuestros procedimientos y decisiones internas. Jorge César Ramos Ibarra fue enviado a la cárcel por presuntamente querer ingresar 109 celulares a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valle dupar. Ramos, quien fue capturado en Florencia por integrantes del CTI y Gaula Militar, es responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y quien fue cobijado con medida de aseguramiento. Funcionarios de la Policía Nacional dieron con la captura de Jaime César Payares Coneo, alias El Loro, de 21 años, señalado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, tras presuntamente causarle la muerte a una persona a comienzos de año en el municipio de Maicao. La fundación del artista vallenato Silvestre Dangón Silvestristas de Corazón Grande entregó paquetes escolares a niños de tres comunidades indígenas de la etnia Huayú en zona rural de Maicao. El cantante espera que con su aporte pueda contribuir a mejorar la educación de los menores estudiantes. La cineasta vallenata Nina Marín ocupó el segundo lugar en la categoría cortometraje en el Festival Fe Mujer de Santo Domingo en República Dominicana. El rodaje del cortometraje se realizó en el 2019 en zona rural de Los Corregimientos Los Corazones y El Jao en Valle dupar.